...el conejo ahí, pero hay un hombre que estaba hablando conmigo ahí, él quería que él hacerme daño, porque él sufre hace eso. Porque la persona que me manda el foro, dije, mira lo que hice a usted, decía, no, porque fue un motor que choca el conejo y el muchacho me la regalaron. Entonces ahí me iba operando en la calle, como yo voy a decir que matando animales, entonces la gente me lo comete ahí en la calle, nadie lo va a decir eso, nadie nos loco, nadie nos loco, porque él quería hacerme daño, no sé por qué. Pero es cierto que usted come perro y gato. No, negativo, eso nunca en mi vida, nunca en mi vida, hasta caballo yo no come tampoco, ni carne de vaca yo no pego. Cariño, o sea, se vio un video pelando un perro y cuéntanos de eso. No, eso es mentira, eso es mentira, es un conejo. ¿Era un conejo? Pero según el video y la foto, no parece un conejo, parece un perro chihuahua. No, no, fue realizado, mentira, eso es negativo. ¿Qué animales tú comes, cariños? No, la carne yo come, yo come carne de huevo, yo come carne de chivo y también pollo, yo come, pero menos yo no come carne de vaca y caballo. Cariños, hay otro video de un compatriota tuyo, justamente, precisamente, con un perro ya quemándolo ya para comer. ¿Tú lo conoces a personas? No, un bordo que estaba hablando contigo ayer, sufría hace daño a una persona, pero yo no lo hice, no lo sé. Cariños, te dicen que unos compatriotas tuyos y tú compran los perros, los gatos y que por 200 pesos. No, mentira, eso puede investigar eso. Si una gente le habla una cosa así, tiene que investigar a la persona y decir la verdad, porque ahí donde yo vivo, no soy de eso lo que vivía ahí. ¿Qué usted cree? ¿Por qué te acusan a ti los vecinos de comer perros y gatos? ¿Cuál es el vecino? No, no, no tenemos los nombres, pero nos han denunciado. ¿Cuál es el mensaje que te da la gente que come perros y gatos? No, la gente que hace una cosa así, el preso tiene que quemarlo, el preso tiene que estar, porque la gente no puede comer perros, comiendo perros. O sea, tú no comes perros ni gatos. No, 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 que Dios me libre de eso. Hay un niño, menorcito de edad, un bebé, comiendo unas carnes, esa carne de perros, de gatos, de conejos. ¿Cuál es el niño donde tú sales con la foto? No, mentira es, mentira es, es negativo, es negativo, es negativo, esa no es la verdad, esa no es la verdad. Hay cosas que uno habla, tiene que ser la verdad a la realidad, pero no hay necesidad para que uno hable mentira. Cariñoso, teme tú que te llamen a la justicia por esa información que han circulado. Dime, preciosa. Que te llamen a la justicia por esa información que han circulado. De que te metan preso. Y que tú hoy niegas. No, porque es una cosa que yo no he hecho, pero dime tú, por eso hay la gente que es preso inocente, porque la gente solamente mira a una persona, entonces quiere hacer daño, pero yo no he hecho una cosa así. Y yo no voy a hacerlo nunca de la vida. Perfecto, perfecto. Señores, conversamos con cariñoso, la persona acusada de comer perros y gatos aquí en el sector de Barrio Lindo de Monteplata. Estamos viendo la vivienda donde justamente el día de ayer salió la fotografía como videos supuestamente de este cocinando un perro específicamente, un perro chihuahua, según se nos dio la información a algunos vecinos de este sector del municipio cabecera de Monteplata. Nosotros estaremos aquí dando más informaciones sobre este hecho curioso por vocero digital, así como también en Noticias S y N. Vemos que a un periodista continúan entrevistando a cariñoso como se le conoce. Y esta es la vivienda donde vive este nacional haitiano junto a otros familiares.